hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos encontramos aquí en casa de Alfonso y dirán y por qué Daniel está enfocando esa pared blanca, gris. Se va a enfocar desde afuera hacia adentro para que vean cómo quedó desde acá y más malita ya todavía adentro, yo todavía no lo he visto. Ni yo, yo no he entrado a tu baño fíjate aquí va la tubería metida verdad, aquí ya se metió la tubería digamos hasta la esquina verdad pero este ahí digamos que ahorita podría usar pero como no tenemos la fosa y eso está perdido todavía lo de la fosa, eso todavía no se ha hecho y también este por ejemplo que acá pues pensamos ponerle un tinaco verdad para que se llene lo del baño y también porque uno quiera bien celado adentro va, pero como tampoco también lo tenemos entonces vamos a esperar verdad más adelante primero es comprárselo, pero lo más importante ahorita pues es hacer la fosa, entonces ahorita hagamos que el baño está terminado pero no lo podemos usar hasta que no hagamos la fosa si porque así no iría hasta de nada ya, de mala onda no igual se taparía porque igual ya están los tubos pero se regresaría porque se la taparía verdad entonces la tubería ya se metió y ahorita pues vamos a esperar a hacer la fosa también aquí va el tubo miren ve, y todo se va para allá hasta ahí vamos ya van las zanjitas se ve desde acá, hasta la esquina porque ya pensamos hacer la fosa más adelante primero Dios verdad, entonces allá adentro ya está todo, allá ya está todo o sea ya está terminado lo único que falta es la, la, como se llama de allá arriba el tinaco para que haya agua acá adentro y la fosa, y la fosa, otros como le llaman aparte del tinaco, yo es que yo le digo rotoplast ah, rotoplast, también rotoplast yo por eso digo que es el tinaco que dice la fosa cuando dijo para bañarse adentro, ah entonces es el rotoplast sí, es rotoplast, también le dice rotoplast también verdad ajá, por si quieres entramos acá, vamos a pasar y allá vamos a ver los gastos y lo que se reunió bueno y pues ya estamos aquí adentro en el baño en el baño ajá, aquí hay eco aquí es la regadera acá tiene su encendedor, miren ahorita no va a caer agua porque no hay y ahí está, vas a mojar no, ahí está luego lo apago me entravío entonces aquí se van a bañar, está bien grande el espacio ahí está el tubo también, la salita ajá, donde se va a ir a bañar y por aquí está el lavamanos y el sanitario ajá, el sanitario qué bonito te quedó y el lavamanos, sí, gracias y lo que me gusta también, que esto es bastante alto porque si, ahí en la casa se hizo así bajito y siempre salpica el agua para el baño ajá entonces aquí ya no mucho, solo pone una cortina acá y el agua ya no pasa sí, entonces tenemos la cortina para ponerla acá ya, pero acá no tenemos en uso entonces aquí era donde se aplicaría el agua para acá, verdad entonces, este, fíjate Dani, que hagamos aquí hasta terminado o sea, como te digo, solo va a traer el rotoplaz nada más para comenzar a usarlo pero ahorita lo principal pues sería la fosa, verdad ajá entonces fíjate que, este, don Antonio pues se había dado un presupuesto de dos mil quexales al principio que me iba a cobrar pero luego pues me cobró seiscientos quexales más porque se agregó esta puerta de acá que no estaba agregada y esta ventana, verdad o sea que te cobró seiscientos más por esta puerta así es y por la ventana por la ventana, digamos que aquí era la pared y todo se rompió ajá y se hizo esta ventanita, verdad porque, ajá, yo creo que de un principio creo que la querían hacer de este lado la puerta sí, la puerta se iba a hacer acá y entonces él había hecho el presupuesto de hacer la puerta ahí entonces digamos que ahí ya no iba a pegar rojo ni nada pero entonces acá como Keke tuvo que romper y tallar y todo y más la ventanita que se hizo y entonces él cobró el presupuesto de seiscientos de quexales más, verdad y por una parte está mejor porque la puerta está acá adentro ya no tienen que salir las niñas allá afuera a hacer sus necesidades sino que solo pasan para acá y ya me imagino que despuesito pues que si Dios le da la oportunidad a Alfonso va a poner una cuartecita ahí o una cortina o una cortina es necesario también ajá entonces yo voy a pasar a los datos si quieres salir porque hay mucho alcohol ajá, para que se escuche un poquito mejor ajá o voy a bajar la mano ajá ahí están entonces este, voy a dar los datos de las ayudas que se recibieron para el baño de Alfonso entonces vamos a mencionar los nombres y las cantidades también María Chávez colaboró con cuatro mil doscientos Ana Gutiérrez con mil ocho Magnolia con trescientos setenta y siete María Castillo con mil amiga de España con mil veinticinco entonces sería un total, ahí pueden ustedes hacer la suma de siete mil seiscientos diez eso fue lo que se recaudó para el baño de Alfonso ahora vamos a pasar a los gastos que ya, que ya disminuyó el dinero entonces, mano de obra dos mil gexales compra de material baño cuatro mil quinientos cincuenta y ocho compra de dos bolsas de monocapa ciento treinta una bolsa de cemento setenta y cinco un codo PVC quince pero después se hizo un gasto también de una bolsa más de cemento y un codo que da la cantidad de ciento dos que sale y con los arrelos que dijo el Alfonso que ya lo había mencionado de la puerta, la ventana chiquitita esa este, se iba a cobrar adicionalmente seiscientos don Antonio entonces dio la cantidad de siete mil cuatrocientos ochenta y a eso le restan lo que dio acá que son siete mil seiscientos diez menos los siete mil cuatrocientos ochenta da un fondito de ciento treinta que sale es lo que quedó de las ayudas que mandaron se podría decir que este fondito es como para iniciar la la fosa que no alcanzaría para nada sí pero ya cualquiera se inicia por lo menos ya hay para la tapadera la tapadera le cuesta creo que ciento veinticinco creo ajá o ciento cincuenta le cuesta la tapadera ciento cincuenta ¿a que sí verdad? ajá porque al hijo de don Rudensi se la dejaron un poquito menos porque él trabaja con el señor le hizo una ajá ciento veinticinco se la dejaron así es entonces ahí muchas gracias a todas las personas realmente verdad que me apoyaron acá en mi baño pues muchas gracias de verdad realmente pues ya estamos casi que casi que terminado gracias a Dios verdad entonces es una gran alegría porque ya mis hijas pues ya no van a tener que salir digamos hoy donde su abuela al baño ¿verdad? ajá que fue realmente la que inició este proyecto fue la que mandó cuatro mil y algo ella fue la primera persona sí ella fue la primera cuatro mil doscientos así es y también fue la que me donó también lo que fue lo de las manos y la taza ella también este me la donó y todo entonces muchas gracias de verdad porque ella comenzó este proyecto y ahí sí que a todas las personas también que se unieron aquí a mi proyecto del baño ¿verdad? muchas gracias y bendiciones ¿verdad? y aquí vengo yo también iban andaba lavando sí estaba lavando yo también quiero agradecer a todas sus suscriptoras ¿verdad? porque ya me di cuenta que la mayoría son mujeres muchas gracias por ese apoyo por ese gesto tan lindo ¿verdad? que gracias a ustedes pues se hizo posible el proyecto del baño la verdad que nos alegra bastante tener nuestro propio baño nuestra propia privacidad y sobre todo pues la regadera que tenemos esa esa disponibilidad de la regadera aquí adentro ¿verdad? y me siento muy contenta y muy agradecida con cada una de ustedes sí y es muy bueno siento yo y calidad tener como su propio baño uno y donde bañarse porque ya con el otro plaz primero Dios que se pueda comprar ¿verdad? llenarse ahí y ya te cae el agua en la regadera ¿verdad? y fíjate que bueno la pila también en verdad gracias a Aña Viva que ella fue la que necesitó el proyecto de la pila del pozo pero la verdad que en la pila pues igual tiene que bañarse uno ahí incómodo ajá y pasa gente a veces en la calle porque nosotros vivimos que se puede decir que en la orilla de una calle entonces sí está bonito también lo de la regadera sí porque pongámosle que así como uno en la pila nosotros también nos bañamos en la pila todavía pero con la diferencia que no hay quien nos mire así en la calle ajá entonces a veces es tan incómodo porque te vas a bañar y tienes que bañarte con ropa y todavía es como uno no va a pasar y a veces se cuelan algunos y entonces o sea de ahí de la casa pero es incómodo porque a veces uno se quisiera bañar bien y con ropa uno siente como que no se baña bien y siempre pasa alguien y uno así como que ya no igual sin ropa o sea no exactamente sin ropa sino que con ropa interior se bañan lo mejor que con ropa porque yo me he dado cuenta que la Daniela se baña y no venga nadie al ratito pasa no, no, no vayas porque la Daniela está bañando ah bueno entonces se regresa pero ella había dicho ajá entonces creo que está bien o poner una cortina porque yo también eso había pensado poner una cortina o un nylon ajá para que ya no lo vean a uno lo que dice que fue que puse unas macetas ahí y ya casi no se ve para nada ajá pero sí la verdad que estoy muy contenta muy agradecida con Dios y con todas las escrituras todas por Dani también quiero hacer una entrega acá fíjate que este un montón de papeles hay una cortina ahí está la guichida hola guichis no lo hice bien ah la factura sería bueno este mira acá están los 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 gastros de las lo que mencioné yo acá de lo último que se compró ajá de este es de un codo mira 28 gaxales ajá permíteme ahí está 74 ajá pues muchas personas dicen que estas no son facturas exactamente estas no son facturas estos son envíos nada más pero esos son los que utilizan acá en Guatemala verdad no hay facturas contables verdad y si fueran facturas contables pues serían más caros verdad entonces este fíjate que este también muchas gracias ahí permíteme muchas gracias ahí verdad a Aldo Palacino que él se comunicó conmigo pues fíjate que mandó la cantidad de 771 ahí está 772 bueno él acá me dijo que agarrara 500 dexales para que ajustamos para lo de la medicina de Ivonne que ella ya estaba malita la vez pasada entonces me dijo que ajustar ahí con este dinerito los otros 172 pues es para a Ani Ani no está ahorita verdad pero me dijo que Ani se lo entregara porque como él lo manda por Wester entonces Ani también me hizo favor de sacarlo verdad entonces ahí muchas gracias verdad a Aldo y un saludito a su esposa también verdad que Dios la bendiga yo la cuido donde quiera que esté verdad muchas gracias por también siempre estar pendiente de nuestros videos y por esas palabras de ánimo que te han dado hacia mi persona verdad uno dos tres cuatro y cinco aquí están seis entonces entonces eran eran entonces son seiscientos lo que tengo que darle a Ani perdón quinientos son doscientos setenta y dos que lo tengo que darle a Ani perdón ah ya tengo que darle a Ani porque son setecientos ¿verdad? ajá ajá son setenta y dos setenta y dos no pero son doscientos setenta y seis no eran setecientos setenta y dos vi ahí setenta y dos vaya sigo los míos en setenta y dos ajá entonces lo de ella ahí está bien porque son doscientos setenta y dos pues sesenta setenta y dos perdón entonces muchas gracias ahí verdad a Honaldo y a su esposa también verdad y muchas gracias también ahí a su esposa por estar siempre bien de nosotros y como te voy a repetir ahí y que Dios la bendiga y Dios la cuida donde quiera que esté vale sí muchas gracias a Aldo y a su familia a sus hijos a su esposa que Dios la bendiga por ese gesto tan noble de ustedes la verdad que sí va a ser el dinero para comprar la medicina la verdad porque ustedes saben pues que a veces hay otros gastos y uno se gasta el dinero en otras cosas pero lo más importante es la salud que es lo principal y muchas gracias por su apoyo por su cariño incondicional porque sin conocernos se puede sentir el aprecio para nosotros muchas gracias y bendiciones bueno entonces nos vamos a seguir dándoles un último enfoque de aquí del baño verdad de la familia de Alfonso y Ivonne entonces por este lado quedó así lo que es el sanitario así mire de arriba para abajo y por este lado quedó de esta manera la regadera entonces miren desde aquí para arriba así quedó entonces nos despedimos y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos ¡Gracias!